yo quiero exhortar a nuestra queridísima audiencia a mirar a su alrededor ahora mismo miren donde ustedes están sentados o miren si están de pie encima de una alfombra miren las ventanas, evalúen la cortina que tapa esa ventana, miren al cuarto evalúen cuando fue la última vez que ese matre vio una gota de jabón señores Happy Cleaner viene a salvarte tu vida, ese sofá nunca lo han limpiado hazle un shampoo, lo mismo con las cortinas, esa alfombra tú crees que es el color de la alfombra porque desmereció tan poquito a poquito que se te olvidó que eso era blanco, límpialo utilizando los servicios de Happy Cleaners llámalo ahora al 787-399-7469 y síguelo en redes sociales para ver su maravilloso trabajo para compartir con ellos para cualquier pregunta que tengas síguelo en redes a través de Happy Cleaners PR específicamente en Instagram y Facebook gracias a Happy Cleaners señores, nosotros acabamos de grabar un podcast maravilloso con el corío de, vamos a darle un saludo al corío de PPP pues esto es para el problema, Luis Herrero aquí estamos, aquí estamos entonces nosotros acabamos de grabar un programa pero presenta yo a manchillo el otro individuo, el otro Luis y el otro en Busté, Jonathan la cosa es que acabamos de grabar un podcast que se llama Puestos para la Paternidad que es una vuelta que ustedes tienen nueva ustedes hablan regularmente de política, de acontecimientos a nivel mundial de chisme entre poscarteros hablaron del mío hablamos de ti, hablamos de ti muy bien, muy bien quiero exhortar a la gente posiblemente el contenido que nosotros acabamos de grabar sale el viernes, ¿en dónde? sale, eh posiblemente bueno, esto sale miércoles, lo que estamos haciendo ahora probablemente mañana jueves en nuestro canal de YouTube puestos para el problema y también en el feed del podcast normal que está en todas las aplicaciones de podcast ¿cómo es? Apple Podcast Stitcher y todas esas cosas ok es que ya no existe pero whatever, Spotify ¿qué no existe? Stitcher ¿Stitcher no existe? ya no está no, murió, murió creo que lo compró alguien y lo mató y lo mataron ok ok sí hablando de comprar cosas y matarlas ¿qué tú crees que fue la estrategia detrás de Elon Musk de si tú compras Twitter que fue lo que él hizo por qué sé yo ni cuantos billones una gran porción del valor es la marca Twitter ¿por qué él votó esa marca al Zafacón y le hizo un rebranding de X que en adicional es costo adicional? yo no creo que haya una explicación racional para explicar las acciones de Elon Musk sobre todo en Twitter ni de negocios tampoco no hace sentido nada de lo que ha pasado hoy yo lo apunto a su narcisismo extremo y a que él lleva años diciendo que va a crear un app que va a tener todo el Everything App él lleva en esto desde los 90 cuando fue parte del equipo que fundó Paypal ellos hablaban de que Paypal iba a ser un Everything App donde tú ibas a hacer toda tu vida en Paypal no solo hacer pagos comunicaciones leer noticias y entonces él pues esa visión parece que nunca la ha soltado y piensa que con Twitter lo va a poder hacer y él le había comprado ese nombre X.com lo había comprado hace décadas quizá él se llama se llama X porque le va a hacer unos aditamentos a la aplicación porque yo lo que digo es tu hipótesis está muy buena como la mía Twitter estaba en las marcas top de reconocimiento a nivel mundial y tú la boca está el zafacón esa marca cuesta más de un billón o sea todos los reporteros todos los artistas todos los periodistas todo el mundo en todas sus apariciones ponían el pajarito azul y ahora están poniendo la X pero primero no se ve tan cool y a mí se me hace difícil decirle X yo le digo yo le sigo diciendo Twitter yo creo que eso va a durar varios años más hasta que en verdad digamos X es que Twitter se convierte en un verbo claro o sea yo voy a tuitear entonces pues yo voy a Xear yo voy a o sea tú Facebookeas tú qué sé yo Instagrameas no haces Xea se ve raro se ve raro googlea googlea él encontró el nombre más malo posible más malo posible porque no puedes verbalizarlo correcto no hay que decirle Elon Musk gran ingeniero excelente empresario horrible marketer o sea de verdad en esto esto no es lo de él no te lo digo Steve Jobs era un marketer Elon Musk no es un marketer él es otra cosa eh tú crees que lo o sea cómo cómo está el app está mejor está peor hay más gente hay menos gente está peor sí yo lo sigo usando porque yo estoy adicto y yo lo admito o sea yo estoy adicto a si Luisito es a Luisito tener más problemas y punto de que a veces digo ¿por qué carajo yo estoy perdiendo mi tiempo aquí? puedo estar haciendo tantas otras cosas eh pero la experiencia ha desmejorado sustancial y siento que me están empujando demasiadas cosas que yo no quiero ver porque si tú yo sé yo sé que yo he habido varios años libre de estar usando Twitter todos los días pero ahora te dividen en como que el for you se parece a TikTok que te pone for you y te pone following pero el following no es el default el 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 neutro es el for you el exacto entonces a veces yo entro y digo ¿por qué es esto que me está saliendo? ¿por quiénes son estas personas que me están hablando de estos temas? y cuando fijo es que puñeta porque Twitter quiere que yo vea esto y no me interesa entonces cambia el for you pero y ahora hay un problema adicional que ahora tú puedes monetizar tus tweets te suscribes le pagas a Elon primero y monetizas tus tweets hay mucha gente que lo que hace es que tiene mucho fake news mucho contenido que no es verdad contenido que que se lo inventan lo sacan de chat GPT muchas cosas entonces la la plataforma está fomentando eso porque pues ellos pueden meter más anuncios porque hay un problema que es que no están generando ingresos tampoco porque muchas de las marcas se fueron y se retiraron porque los controles que tenía Twitter antes para evitar contenido racista contenido xenofóbico homofóbico etcétera Elon los sacó los votó se fueron lo que sea y ahí lo que tú ves ahí es una loquera o sea es es una loquera es lo peor o sea ni cuando los los foros aquellos en los 90 que eran al garete es lo peor que hay del internet si tú eres Procter & Gamble y tu presupuesto de marketing es de varios cientos de millones al año pues tú no quieres que tu anuncio en Twitter salga al lado de un neonazi y Elon Musk no puede garantizarte con los cambios que ha hecho él no te puede garantizar que tu anuncio no va a salir al lado de un miembro del Ku Klux Klan entonces pues está complicado ok pues hablando de noticias eh Noticel hizo un una encuesta si y esa encuesta tuvo algo particular y es que Dalmau siendo verdad el el como que se dice el candidato a la gobernación del partido independentista está segundo en alianza con Victoria Ciudadana ajá exacto eso también menciónenlo porque después no critiquen claro pero entiendo que en la papeleta va a estar con los PIP si sale en la papeleta el PIP correcto ok eh hay mucha gente cuestionando la validez de esa encuesta a raíz de eso me imagino ¿por qué? ¿quieres tú o qué o yo? bueno lo que pasa es que la encuesta de noticias a diferencia de la encuesta del nuevo día que se lo hizo en estos días ah ¿hay otra encuesta? si hay una encuesta el nuevo día siempre hace su encuesta que la secaba más o menos cada tres meses cada tres meses más o menos ellos hicieron una en noviembre pasado pero esa encuesta del nuevo día digamos pues van a casa de Chente y dicen Chente ¿quieres contestar unas preguntas? y va una persona allí con una tablet y tú le contestas la pregunta o sea la persona ve o sea el encuestador la de noticel ellos utilizan una metodología un mecanismo que es y por internet ellos envían un link o van buscando personas que van machando la muestra como ellos capturan esas personas no han explicado bien pero nosotros pudimos descifrar más o menos porque nos salió un anuncio que ellos estaban targeteando audiencias utilizando Google y presumimos que la información del propio noticel de su audiencia para buscar la muestra que pasa que tú sabes que aquí todos los canales hacen vota ¿quién tú crees que va a ganar? y jugando pelotadura por una pregunta ahí la gente vota que se yo pues la gente está confundiendo o las personas que están tratando de tirarle caca a la encuesta están confundiendo que como es por internet eso es una mierda claro Atlas que es la empresa que contrata Noticel es una empresa reconocida mundialmente que ha hecho encuestas en un montón de países y ha pegado un montón de las encuestas incluyendo en Argentina donde ganó Javier Millet ellos pudieron atinar con su muestra y metodología la misma que está usando en Puerto Rico el resultado de la elección wow no estamos hablando de una empresa Chuchito Matapurco allí que hizo una encuestita y dale privado si tiene credibilidad tiene credibilidad por lo menos hasta el momento hasta lo que sabemos las encuestas no son perfectas y ahí hay detalles de cuán joven o cuán viejo fue el muestreo sí ellos dividieron la población en 18 a 40 40 a 60 a 60 plus y más o menos estoy de memoria pero ya ustedes dicen en la distribución más o menos son partes iguales adicional a eso dividieron el país el país Puerto Rico tiene 8 distritos senatoriales que más o menos entre cada distrito hay entre 300 a 350 mil personas pues ellos buscaron que la representación también tuviera pues de esos 8 distritos senatoriales más o menos iguales ¿y quién lideró esa encuesta? pues la empresa se llama Atlas Intel es una empresa que contrata a Noticel para hacerlo es una empresa que se dedica a hacer encuestas políticas en el planeta entero son brasileños y de hecho y son más las personas que ellos dicen que participaron de la encuesta fueron 2.200 en Nuevo Día se utilizó una muestra de mil personas de mil personas ¿y en Nuevo Día cuál es el track record de pegarla? es variado tiene momentos buenos y momentos no tan buenos el Nuevo Día tiende a irle peor en encuestas de primaria en encuestas de medir las cosas más pequeñas encontrar a la gente ahí les va mal pero en la pregunta general de las elecciones casi siempre la pegan claro importante y esto es bien importante para el público que está viendo y leyendo encuestas una cosa es la encuesta que hace una campaña política una campaña política hace una encuesta para ver cuál es el mood y probar ciertos mensajes que cambien el mood del país si yo lo quiero cambiar o lo quiero pues si yo soy el incumbente y el mood dice que esto está jodido pues yo creo que la gente esté un poquito más alegre pues yo pruebo varios mensajes en mi encuesta y le pregunto si el gobernador te diría a ti tal cosa tal cosa tú cambiarás de opinión y por ahí se va eso es una encuesta política que es de trabajo esta encuesta la de Noticiel y la de Nuevo Día es una encuesta para vender periódicos para generar clics entonces pues es una encuesta de diagnóstico del momento y realmente esto es un cliché que te dicen los políticos pero realmente esa encuesta te está dando lo que era la realidad el día que los los tipos estaban en la calle cogiendo las preguntas no te está diciendo lo que va a pasar en noviembre y entonces decirle al Nuevo Día que no la pegaste en marzo porque los resultados en noviembre fueron diferentes pues tampoco es justo y pasa mucho tiempo también y hay una primaria y te voy a decir algo en la encuesta del 2020 del Nuevo Día la que salió el domingo antes de las elecciones domingo antes la pegó casi el chavo puso a Pierluisi en 35 Pierluisi sacó 33 puso a Charlie Delgado en 34 Charlie sacó 32 puso a Alexandra Lugaro en 11 Lugaro sacó 14 puso a Juan Dalmao en 10 Dalmao sacó 13 y puso a César Vázquez que era proyecto de dignidad en 6 y sacó 6 y puso a Pierluisi con un 35% de los votos y cuál fue la realidad 34 es que el otro día yo que no sigo mucho de política vi eso vi a alguien en algún contenido que decir liderar un país cuando solamente votó por ti 34% de la gente está bien apretado es complicado y obviamente 34% está otro paso en un patrón de merma de los partidos más tradicionalmente ganadores claro se va a poner peor esta elección Dalmao está segundo con 27 con 27 pero ahí hay que estar hay que estar el asunto si tú sumas lo que sacó Charlie y lo que sacó Pedro Pierluisi te da 60 y pico por ciento o sea realmente si los partidos están perdiendo electorados pero siguen siendo el 60 y pico por ciento del electorado o sea que claro la cosa es tú puedes ganar con menos de 40% que fue lo que demostró esta elección o sea que por eso es que Victoria Ciudadana y el PIB cuando deciden juntarse todo el mundo decía bueno si tú le sumas los números de lugar o le sumas los números de Juan Dalmao hace sentido porque estábamos en 20 y pico que es lo que dice la encuesta de Noticel la encuesta de Noticel está diciendo bueno si si Pierluisi gana la primaria y se enfrenta a Juan Dalmao Juan Dalmao hoy tiene el 28% del electorado eso es lo que sugiere la encuesta de Noticel y desplaza a un tercer lugar al Partido Popular Democrático pienso que Dalmao está haciendo un trabajo cabrón no solamente por lo que vimos en esa encuesta él está by the way va a estar aquí si que bueno pocos nosotros lo hacíamos pasar y le fue fue bien porque es tan notable eso en esta vuelta y digo obviamente ahora los podcasts son una cosa mucho más grande que hace cuatro años pero me gusta ver a Dalmao doing the rounds mira el reto que tiene Dalmao y para convertirse en gobernador tiene que pasar muchas cosas pero la más importante y la que más él puede controlar es que él tiene que sacar a votar a electores que no necesariamente votan siempre y gran parte de ese grupo son los jóvenes de hecho en la encuesta de Noticel en el grupo 18 a 40 Dalmao queda primero Dalmao está ganando ese grupo le gana a Pierluisi le gana al PPD no importa quién sea el candidato y le gana también a Jennifer González el problema para Dalmao son dos cosas primero que los jóvenes históricamente tienden a votar menos que los adultos después de 40 años aunque los adultos de 40 seguimos siendo jóvenes de corazón y segundo que hay un problema estructural de cómo ha corrido la comisión de estas elecciones en Puerto Rico que en los últimos dos ciclos primero en el 2020 pues por pandemia y otras cosas pero en este cuatrenio no han hecho un esfuerzo grande de inscribir a los jóvenes cuando nosotros éramos chamacos la comisión iba a las escuelas y tú vas a los 17 18 años en colegios privados y escuelas públicas eso ya no lo hacen dejaron de hacerlo hace como 5 años yo creo que fue la pandemia la excusa y después no lo volvieron a hacer claro pero también quizás hay malicia los jóvenes tienden a votar por otro lado hay malicia te compro la idea que aquí yo estoy casi siempre anti conspiracy theories pero aquí aquí hay malicia y añado un dato adicional de lo que de lo que dice Luis y uno ve los números de la encuesta del nuevo día que sale que sale el miércoles es que cada vez más hay gente que está dispuesta a darle el voto a Juan Dalmao fuera sin ser pipiolo y lo vimos en el 2020 de hecho en el podcast lo hablamos que las unidades por ejemplo Guaynabo Torrimal Miramar todas las áreas afluentes donde uno pensaría donde siempre el PNP salía bien Juan Dalmao ganó unidades allí él tiene un buen talking point y el talking point poderoso de él en mi opinión es y es un talking point que él lo usa para que la gente haga el ejercicio inverso y lo favorezcan a él dice eso de los PNP venderte la estadidad eso no va a pasar y ahí tú dices no vamos a ser independientes contigo correcto no eres una amenaza a mi idea a mi gusto de la sociedad con el americano voy a votar por ti y él ha estado polish ese mensaje y la encuesta del nuevo día sugeriría que no ha salido todavía el gesto de gel pero sugeriría que la gente le está gustando que el PIB hable de otros temas más allá de la independencia entonces ahí es algo importante porque no están solo los jóvenes es la gente mayor que son las que salen a votar que pudiesen decir contra Juan Dalmao me está hablando en verdad estos dos cabrones me han dirigido el país estamos quebrados no ha llegado al estadía si yo soy PNP vamos a darle break al otro y ahí es que está la diferencia y él va a venir aquí no porque tú vas a hacer campaña aquí para él pero él va a venir aquí porque él sabe que tu audiencia es esa audiencia donde él tiene que atacar y él aquí va a coger seguir mucha más audiencia de 1840 que yendo a cualquier programa de televisión en Puerto Rico dando cualquier entrevista en radio así que obviamente una estrategia interesante y si te fijas está viendo a los podcast grandes pero ha ido a cuánto podcast lo invita o sea ha ido a muchos podcast pequeños a mí me sorprendió y esto yo no lo vi yo leí que Bad Bunny lo endosó en TikTok eso es verdad yo no sé si lo endosó creo que compartió un story o sea que esto tiene la parte de esas stories que es como un feed él compartió parece que una promoción de de inscribirse de inscribirse o de o de donar algo así pero te digo algo pero era con la cara de Dalma era con la cara de Dalma pero te digo algo lo van a dosar lo van a dosar yo creo que eso en algún momento en septiembre octubre ahí en la recta final eso va a pasar sí 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 igual que no sé si en Estados Unidos está todo el mundo pensando cuando Taylor Swift va a dosar a Joe Biden pues lo mismo eso va a ser tema de discusión tú crees que Joe Biden va a ser el candidato va a ser el candidato a menos que se muera ya es el candidato y Trump también y Trump también pero no no había una discordia de que era muy viejo hay un problema hay un problema ya pasó el cut off ya va a ser ya estamos pasando las primarias ya está cerrando él puede renunciar pero nadie le va a quitar la candidatura ok hablemos de Haití ayer hubo una noticia yo sé muy poco de Haití sé que su antiguo presidente fue asesinado en su casa mataron yo en un momento escuché en un podcast que ahí había una cosa bien nebulosa sucediendo como medio mafiosística con el presidente anterior que era bien corrupto de momento llega este presidente está tratando de combatir el crimen terminan asesinándolo la esposa creo que huyó fue una escena bien macabra pues lo que está pasando ahora es que el primer el primer ministro Ariel Henry ajá ¿verdad? a raíz del crical que está pasando en Haití que entiendo que unas gangas liberaron sobre tres mil confinados eso es una película pues no pudo aterrizar en Haití no pudo aterrizar en RD no pudo aterrizar en New Jersey si creo terminó aquí en Puerto Rico acabo de decir toda la información que sé ¿qué está pasando con Haití? Haití es un estado fallido ¿verdad? y empezar por ahí es que digamos nosotros en Puerto Rico pensamos que Puerto Rico está todo jodido pero Puerto Rico tiene una institucionalidad es decir tiene un gobierno tiene una policía tiene tiene distintas cosas ¿verdad? tú todavía sabes que te puedes levantar al otro día y decir ok el país está funcionando de alguna manera una mierda pero está funcionando en Haití realmente la gente se levanta en Haití y el gobierno son las gangas ¿verdad? hay un gobierno alguien eligió a alguien pero realmente allí mandan las gangas que se han dividido el país completo si es como la favela como una favela gigante y ahí esas gangas tienen un montón de ¿verdad? y se especula son el gobierno en su zona son el gobierno y ellos controlan todo bueno por ejemplo unas de ellas controlan los puertos unas de ellas controlan la gasolina y los petróleos digamos piensen en puntos de droga que pelean por droga por distribuir droga pues allí se pelea por el acceso y drogas pero por el acceso a los ciertos puntos de la economía de Haití lo que está pasando ahora mismo es que estas gangas están peleando por control por expandirse más en sus territorios y el gobierno no tiene las herramientas para pelear con ellas entonces pues se ha pedido se ha solicitado ayuda internacional la ONU como que está tratando de ver cómo se mete ahí y se interviene pero el problema es que Haití después del terremoto del 2010 ¿2010 fue? sí terremoto del 2010 que se le dio un montón de ayuda internacional y de dinero el gobierno era tan y tan corrupto que los gobiernos internacionales han estado bien resistentes en darles más ayuda en darles más asistencia entonces pues el país está a merced de lo que está pasando allí ok y cómo qué sabemos de lo de la cárcel bueno eso está pasando y lo que pasó con el primer ministro es que el primer ministro estaba participando en una conferencia de estados caribeños y cuando viene a aterrizar no le dan autorización a aterrizar porque no sé qué grupo particular lo que venga tomaron control del aeropuerto el cabrón qué bichotes son unos bichotes y verdad y la historia no ese tipo el primer ministro no viene para acá no aterriza anda para el carajo la familia del tipo está todavía allí o sea como que es un tema bien serio o sea el gobierno estadounidense el gobierno federal está dando asistencia porque aparentemente la información que a mí me dijeron ayer fue que ellos se aterrizan sin autorización en Puerto Rico porque no les quedaba de otra ya no había gasolina no había gasolina tuvieron que haber una tercera emergencia de autorización aquí bien loca y cuando llegan a Puerto Rico le notifican al gobierno local que querían empezar el trámite de asilo político que es que quedarse en territorio estadounidense sin que los deporten porque pues no pueden volver para su país este eso es un tema wow tú pides asilo político cuando tú puedes probarle al gobierno que te está dando asilo que tú regresar a tu país representa un peligro a tu vida y él pues lo puede decir porque si aterriza lo van a matar y la historia de Haití un poquito y más allá de este particular esto es una página de una larga historia de tragedias y de es un estado fallido no hace 10 años un estado fallido hace 100 años y Haití ha sido el pecado original de los grandes poderes porque Haití se crea con una revolución de esclavos contra el gobierno francés en ese momento era una colonia francesa pero cuando y pasa después de la revolución americana es un poco inspirado en los americanos pero claro una cosa eran los blancos ricos de Boston, Nueva York con ético rebelándose contra el rey blanco de Londres otra cosa son los esclavos negros las personas esclavizadas negras en Haití rebelándose contra el rey de Francia entonces todos los países poderes de ese momento del siglo XIX 18-19 les dijeron les dieron picota entonces nunca establecieron relaciones internacionales les trataron de cobrar las deudas hasta que las lograron cobrar entonces Haití nunca se pudo establecer como un país digo unas cosas en el siglo XIX el gobierno haitiano en algún momento invade lo que era la parte de los españoles República Dominicana hubo ciertas guerras dominicanas ha invadido también Haití en otro momento y Haití ha sido invadido por Estados Unidos creo que tres veces bueno me sorprendió que no lo dejaran aterrizar en el RD tampoco pero es que uno de los issues principales de la política dominicana hoy y por los últimos años es el manejo de Haití el problema y de la frontera y el presidente dominicano que va camino a una reelección cómoda ahora en mayo Luis Abinadel gran parte de su éxito ha sido decir que va a construir un muro en la frontera deportar al haitiano en masa han militarizado han militarizado dramáticamente la frontera es una cosa ellos están en la frontera antaristía y República Única están a punto de una guerra mover el ejército hubo un escalamiento de detenciones heavy creo que fue octubre noviembre pero un río en la frontera que se llama el río Masacre tengo una pregunta ¿cuán influyente ha sido Trump en fenómenos como este que estoy escuchando del presidente que ahora está en su campaña ¿verdad? por lo que estoy escuchando él está hablando de un muro dicen que Milley no hubiese ganado si no existiese un Trump extremadamente influyente dicen que Bukele lo mismo extremadamente influyente hay un movimiento global de derecha populista que es liderado por Trump no es oficialmente liderado por Trump porque Trump no está pensando en esa gente cuando hace las cosas pero él es la refe y hay gente detrás de Trump que forman parte del movimiento Steve Bannon que era el gran el gran estratega de Trump en la primera campaña y que ahora está asociado más o menos loosely Steve Bannon lleva años él tiene un castillo en Italia y él en ese castillo una vez al año hace como una gran conferencia de operativos políticos y de ideólogos de derecha populista allí para compartir la estrategia analizar cosas entonces hay distintos polos está Trump está Milley está Bukele que no empezó por este lado pero se ha ido moviéndose de ese lado en Hungría está Víctor Urban está Vladimir Putin y en Puerto Rico hay gente copiándose ya o sea como que Puerto Rico está por ejemplo Proyecto Dignidad muchos de sus seguidores y algunos líderes de Proyecto Dignidad miran a Milley lo que ha hecho Milley en Argentina hay un cambio hay un cambio cabrón cultural y tú sabes con qué que me parece interesante que pasó hace dos sábados atrás hay un comediante que se llama Shane Gillis no lo conozco no sabes quién es Shane Gillis Shane Gillis fue un comediante que se hizo famoso porque a él lo reclutan para salir en SNO SNO es el programa de comedia más importante en la televisión norteamericana lo votan inmediatamente creo que no hizo ni un programa lo votan porque se fueron virar unos comentarios de él antiasiático creo entonces pues la esquina wow no tienes que sacar así lo sacaron pero se hizo súper famoso este tipo sin SNO se convierte en un caballo que está vendiendo boletos con cojones tiene un follow imbrutado en redes pues hace dos sábados adivina quién fue el invitado de SNO ah lo llevaron para allá Shane Gillis ah yo vi como una controversia con algo de eso pero no lo había visto eso es lo que está pasando esto es lo que lo que lo que un poco se ve de afuera es las grandes instituciones que están un poquito para la izquierda están empezando a ceder un poco y tengo entendido que hay algo de eso Trump ganó Texas o algo así no Trump anoche ganó todos los estados ganó todos pero Trump está ahora mismo ganando las encuestas con Biden ahora mismo Trump este fin de semana salieron encuestas del New York Times del Wall Street Journal creo que de ABC salieron como cinco encuestas high quality de medios grandes de Estados Unidos y en todas Trump está ganando en el promedio Trump le está ganando a Biden hoy como por dos puntos dos a tres puntos el problema con lo que tú estás planteando es que las instituciones digamos wokey o de izquierda particularmente los medios de comunicación como dependen ahora de monetizar y de los algoritmos y toda esta cosa están sintiendo cada vez más la presión de figure out cómo pueden llegar a ciertos mantener sus números de audiencias altos sin perder su audiencia a court pero a la misma vez y es complicado entonces qué pasa que ahí se cuelan todos estos temas que pueden ser como que difícil de digerir pero a la misma vez con la entrada de Trump hay una masa allá afuera que realmente lo sigue y que realmente quiere hablar de eso o quiere escuchar eso tengo otro ejemplo de Shane Gillis Shane Gillis yo creo que está auspiciado por Bud Light y está ayudando la imagen de Bud Light a limpiarse a limpiarse de lo que pasó con la trans él es como el nuevo spokesperson después de revolucion la trans entonces la cosa es esa si tú me puedes si tú nos puedes decir a nosotros y evaluar qué es lo que está pasando la realidad es que en la medida en que estas instituciones mediáticas o llámese programas de comedia canal de YouTube lo que sea sigan sintiendo una presión que no encuentren cómo monetizar bien su audiencia van a empezar a tantear sí y entonces ahí inevitablemente se van a colar todas estas figuras extrañas porque la realidad es que hay un montón de gente que hay afuera que bueno que creen estas cosas y que escuchan cosas términos de mi ley o términos de la nueva derecha o que te hablan de la libertad o lo que sea que realmente no entienden lo que es pero se sienten identificados hay un poco de machismo de outrage de que los hombres se ven como que se están quedando atrás un poco y entonces pues estas personas tratan de capturar ese sentimiento y se convierten en audiencia y se convierten en audiencia importante ¿qué tú crees que es un talking point que es bien polarizante un talking point que usaría no Victoria Ciudadana lo del proyecto Dignidad ¿por qué esquina que es algo que ellos van a decir como que cuál es el bioequivalente al problema de inmigración los inmigrantes son unos criminales en PR la educación con perspectiva de género eso y el eso le importa a la gente no le importa al público en general pero a su grupo más comprometido y su grupo más activista y su grupo más que representa el núcleo de ese movimiento es su único tema ¿puede explicar lo que educación con perspectiva de género y algunos van a poner los comentarios ideología de género porque ese grupo de derecha ha tratado de rebrand el tema esencialmente lo que busca es que a la hora de educar a nuestros niños y niñas no se le eduquen con estereotipos de género que es un estereotipo de género pues que en todos los libros de tercer grado los policías sean siempre hombres y las enfermeras siempre sean mujeres ¿verdad? y que uno pueda sin ningún tipo de que te estén matiendo ese estereotipo pues que en una historia de niños pueda haber un bombero que sea mujer y un piloto de aviones que sea mujer y pueda haber un mesero que sea hombre y un estilista que sea hombre ¿no? y entonces pues no inculcar esos estereotipos a los niños desde principios de ahí y esto lleva décadas esto es un esfuerzo de décadas ellos han pues básicamente cambiado ese concepto a decir que no lo que quieren es que los niños usen falda y las niñas usen pantalones y claro hay elementos más extremos del lado woke que no tendrían problemas con eso entonces agarran esos elementos más extremos y te los presentan como si ese fuera el mes le están enseñando a los niños a vestirse de niña y las niñas a vestirse de niños exacto y que los niños tienen vulva todo y que las niñas pueden tener pipi pero eso no es la verdad eso no es la verdad entonces por ahí es que se va el asunto entonces es bien fácil y aquí es que entramos esto es populismo puro y se acabó y el peligro del populismo es que el populista y hay populistas de izquierda y derecha el populismo no se divide por liberal o conservador el populista quiere llegar al poder apelando a los prejuicios del grupo que él necesita para llegar al poder y si ya tú vienes prejuiciado por años de que te están diciendo que quieren convertir a los niños en niñas y a las niñas en niños pues al primer político que tú escuchas que te lo está diciendo y si ese político tiene una presentación de alta calidad está los cortes en TikTok los tiene rápidos está siguiendo los últimos trends y está optimizado para algoritmos pues papá el algoritmo se va a coger eso y se va a convertir en eso es azúcar eso va a correr como la pólvora y a eso te añade que por ejemplo este grupo en Puerto Rico cogió el tema de las vacunas y lo mezcló con el tema de la perspectiva de género porque por ejemplo ellos decían ves a mis hijos los educo yo y ahora el gobierno quiere vacunarme forzar que le van a apoyar a mis hijos en las escuelas Puerto Rico tiene mandato de vacunas desde los 80 no más más o sea Puerto Rico es de las mejores cosas que ha hecho es que ha podido erradicar un montón de enfermedades que existen en otros países del mundo tan cerca uno como Estados Unidos que está subiendo enfermedades ahora precisamente por la vacunación porque mandó a que los niños de ciertas edades en escuelas y en colegios tienen que estar vacunados o sea tú yo pensaba que esa era estándar en todos los Estados Unidos en algunos sitios sí en otros no y ha ido perdiendo vigencia en parte por este tipo de discursos y ha ido perdiendo y lo mezclan con la perspectiva de género pues están abusando con nuestros niños lo mezclan con que quieren llevar el transvesti a enseñarle a los nenes a ser nenas y a las nenas a ser nene villano antillano y por ahí nos vamos tú sabes entonces qué pasa que tú tú dices niños maltrato van a abusar de los nenes y van a salir un montón de gente que no es que crean eso pero se sienten tan outraged de que viene esta ola de gente que va a robarnos nuestros niños de la escuela eso es lo que está pasando y la realidad es que no tiene nada detrás de eso es simplemente enseñar a los nenes a respetar al género contrario y a que las nenas pueden ser lo que quieran y los nenes pueden ser lo que quieran y punto y se acabó y no te cambian tu manera yo no sabía que era eso te lo juro y parte del problema también es que y aquí Puerto Rico tiene una crisis de violencia machista de violencia de género serio estamos en marzo ya han matado 6 mujeres en este año en Puerto Rico que sus parejas o sus exparejas la han asesinado muchos de ellos se han suicidado después de eso y entonces pues un poco no es que en Puerto Rico los hombres matan a las mujeres simplemente porque no les enseñamos desde chamaquito pero todo eso contribuye porque ese sentido de que un hombre se cree dueño de una mujer ¿de dónde sale? eso no es natural eso es aprendido entonces ¿cómo lo aprenden? a través del desarrollo de qué cosas pasan en el desarrollo de ese niño para convertirse es un adulto es un adulto maltratante probablemente lo más importante es que ese adulto maltratante tenía un papá maltratante eso es lo primero pues ¿cómo romplemos ese ciclo? y un poco gente que lleva toda su vida trabajando en tratar de romper ese ciclo sus esfuerzos se ven aguantados por populistas de derecha que simplemente para llegarse al poder porque ellos ni siquiera creen en esto honestamente ellos creen en esto porque es la manera de llegarse al poder es que no tienen ni bases fundamentales no hay referentes ideológicos cuando uno dice ah izquierda y derecha pues hay un se ha estudiado pues cuáles son los valores de la izquierda cuáles son los valores de la derecha y tú dices bueno pues si tú crees en estos temas pues más o menos tú eres izquierda si tú crees en estos otros temas más o menos tú eres de derecha esto de la discusión con la perspectiva de género no tiene ningún referente o sea no cae en ninguna de estas dinámicas más allá de que es un populismo para poder mover gente y lo que te decía ahorita esto está fuel es la gasolina se la echa en las redes sociales porque en la medida en que el algoritmo fomente ese tipo de contenido tú vas va a haber más porque la gente dice diablo pues si tú estás ideando yo voy a hacer un podcast de eso como los podcast de como los podcast de que traen mujeres only fans correcto y le dicen tú eres una mujer de poco valor y estás pidiendo un hombre de mucho valor ahora hay 30 podcast de eso 30 o de relationship y eso está horrible pero yo me imagino tener 12 años 13 años y encontrarme con un contenido así yo no sé cómo yo hubiera reaccionado siendo un adolescente un preadolescente y para mí es un peligro cabrón porque ese a mí me encanta Reddit yo me paso mucho en Reddit llevo años usando Reddit y tú a veces entras en una área oscura de Reddit donde esencialmente te hablan de que las mujeres no valen nada entonces es como que en serio estamos hablando de este asunto en el 2024 y a mí me ha alarmado bastante que otro ok pues eso está interesante como un talking point bien y te digo una cosa como te digo otra parte de las inseguridades que tienen los hombres hoy y lo dijo Jonathan ahorita es que en cierto sentido los hombres se están quedando atrás los hombres estudian menos se gradúan menos de escuela superior de universidad consiguen menos pareja consiguen menos pareja entonces tú tienes de momento en nuestra generación quizás la que estaba antes que nosotros y las que vienen detrás las mujeres de mi generación por lo menos en mi círculo son todas profesionales tienen trabajos buenos o son las que no están trabajando pues tienen educación entonces uno dice yo me acuerdo de un profesor de economía decirnos esto en el 2002 en la UPI decirnos qué va a pasar cuando salgan a la calle esas mujeres a buscar pareja y lo que tengan del lado de hombres son pues hombres sin educación sin sofisticación que no generan mucho dinero pues va a haber un desbloque y yo creo que ese desbloque ahora lo estamos viviendo y es una frustración ese hombre frustrado en vez de quizás pues entender que puede cambiar su vida todavía que tiene tiempo le echa la culpa claro a la mujer al gobierno a las feministas no escoge tú el grupo que tú quieras a las personas trans pero esa no es la razón y no va a mejorar su vida y viene el populista y agarre esa frustración ¿cuál es la razón? ¿por qué es que los hombres están estudiando menos? hay muchas se ha empezado a estudiar hay distintos factores por ejemplo hay personas que hay teóricos de las redes sociales que dicen que el reenfoque en algún momento dado por ejemplo a atender el tema de la violencia de género a que se le dieran más herramientas a las mujeres para poderse desarrollar o crear más programas de equidad pudo haber creado ciertos problemas de disenfranchis en el sentido de que los hombres decían pues aquí para mí no hay nada para mí no hay un ofrecimiento que yo me pueda sentir seguro o que yo pueda desarrollarme dentro o voy a tener que competir y la mujer va a estar más adelante que yo entonces pues la realidad es que eso no son sabemos algo que ese no es el efecto pero puede ser o sea se ha detectado que hay hombres que han planteado eso como una de sus frustraciones la realidad es que Puerto Rico tiene por ejemplo tiene más mujeres que hombres lo ha tenido históricamente Puerto Rico ha acumulado un déficit porque los hombres duraban menos se mataban más o morían en accidente o morían bebían un montón o se metían que se yo y se mataban o lo que sea siempre ha habido Puerto Rico a partir de los 90 hacia acá ha tenido ese problema cuando eso tú lo vas acumulando y a la misma vez tú encuentras hombres que llegan a etapas de 40 años o más que se mezcla con la frustración de que hay muchos hombres que se sienten frustrados porque no puede seguir creciendo por ejemplo hay muchos hombres que nosotros hemos visto que ahora se han convertido en los portavoces de ese sentimiento de ese movimiento que son hombres que realmente llegan a una etapa de su vida son hombres de dinero son blancos muchos de ellos pero llegan a esa etapa de su vida que se sienten que les hace falta algo más y que no lo pueden hacer porque la izquierda socialista o la izquierda woke o la feminista le están impidiendo hacerlo entonces se manifiesta toda esa frustración de que Puerto Rico de momento pues es de izquierda y quiere coartar a los hombres a menos que tú seas un hombre trans eso y lo pongo lo estoy poniendo de manera ridícula pero es la conexión que hacen populistas para hacer el discurso porque realmente no hay un discurso no existe un discurso es un discurso que simplemente alguien se grabó ese video se fue viral por alguna razón encontró a un montón de gente y de momento se sienten que hay un montón de hombres que piensan igual porque estás sacando tus prejuicios tus frustraciones con tu vida no tiene nada que ver con la izquierda ni nada eso tú piensas que porque ahorita usaste una palabra disenfranchised que los hombres se sienten disenfranchised tú tú sientes que hay algo pasando ahí de verdad mucho mucho hay muchas cosas ahí ahorita hablábamos del cerebro de los hombres y las mujeres pues si yo no sé si fue en el podcast de los papás en el podcast de la paternidad hablábamos un poco de que el cerebro del varón termina de desarrollarse como hasta los 23 años el cerebro de la mujer mucho antes ya está esencialmente el cerebro de una mujer adulta y yo creo que quizás antes la era de nuestros abuelos y nuestros bisabuelos pues la mujer no tenía la oportunidad de educarse que tiene ahora y probablemente en la actitud de una adolescente y una universitaria lo que conlleva ser una estudiante exitosa para la mujer es un poquito más fácil que para los hombres no falta la clase dar bueno escribir bien no tener miedo de hacer presentaciones entonces probablemente pues antes como las mujeres no estudiaban pues eso no se notaba pero ahora que tú estás compitiendo pues en un salón probablemente las notas más altas van a ser mujeres yo sé que en tu clase la nota más alta fue mujer porque fue mi prima los mejores proyectos entonces pues es fácil que los hombres se den de codo y te voy a decir algo que porque es efectivo ese discurso populista hay cierta razón cuando tú dices nadie habla de esto porque nadie le tiene pena a un hombre que tuvo acceso a todo y que después de adulto resulta ser un fracaso porque los hombres ya vamos dominando el planeta esencialmente desde que existe la civilización entonces pues no existe una organización para velar por el bienestar del hombre y de hecho las que existen tienden a ser machistas de extrema derecha y complicadas entonces pues como nadie habla de estos temas pues nadie atiende el problema y de momento nos vamos a encontrar con una generación con un 30 un 40 un 50% de hombres es que también la promesa que nos hizo la sociedad tanto a los varones como a las féminas de que esto es algo bien de nuestra generación estudia como hizo tu papá y tu papá se compró una casa y tu papá te mantuvo a ti cásate temprano ten hijos eso fue lo que a mí me vendieron hasta que yo me gradué de universidad todavía no pues ahora consigo trabajar ¿dónde está el trabajo? yo me gradué hace 20 años eso también es como que pero es que a mí me dijeron que ¿dónde está el trabajo? ¿dónde está mi casa? ¿dónde está mi fucking casa? y eso añade y por eso es más importante aún que nosotros aquellos que tengamos hijos varones tengamos estas conversaciones desde temprano ¿verdad? a la simpleza del niño tampoco es que pero una de las cosas que yo siempre el primer consejo que yo le dije a Luis cuando fue a Barili le dije mira te voy a decir un montón de cosas pero lo más que yo te recomiendo es que metas a Luis en un deporte colectivo aunque no sea para buscarse una beca no sea para que sea una superestrella del NBA de Women NBA nada de eso bueno si lo llega qué bueno pero nada de eso ¿por qué? porque las destrezas de socialización que te dan tú estar en un deporte colectivo en que tú tienes que levantarte temprano o acostarte temprano para irle a un juego o tienes que ir a una práctica tienes que seguir las instrucciones de una persona tienes que compartir las responsabilidades con otro con otro ser humano y trabajar en conjunto te da unas herramientas de vida que todas estas frustraciones que nosotros estamos hablando no pasarían porque tú sabes que tú tienes que trabajar pues si no tienes el trabajo pues tienes que buscártela si no tienes si tienes si sacaste F y te colgaste en el examen anterior pues tienes que estudiar más cabrón para poder sacar A todas esas destrezas no te las enseñan la escuela y a veces en la casa los papás están trabajando demasiado y no tienen la herramienta para podértelas enseñar pero tú crees que tú vas a incentivar a nuestros hijos a estudiar con el mismo entusiasmo que tus papás trataron de pompearte a ti para estudiar ahí es el sistema y ahí es otra cosa porque ahí el sistema educativo en general incluyendo los colegios en Puerto Rico está fracasando imagínate ser ahora un graduando de high school ahora mismo está duro qué puñeta va a pasar conmigo porque por lo menos nosotros nos graduamos seguro ni tan seguro de high school bueno de high school sí yo me gradué seguro que yo iba a conseguir un trabajo cabrón y yo a los 30 iba a tener mi casa pero nosotros como generación los millenials en Puerto Rico pero los millenials a nivel global somos la primera generación que a esta etapa de nuestras vidas estamos peor que la generación anterior que a nosotros como en dos siglos y un poco también de ahí nacen las frustraciones y hay muchas razones pero la razón principal es que todavía hoy la inmensa mayoría de la riqueza en las sociedades capitalistas las tienen la generación baby boomer entonces cuando la generación baby boomer tenía 40 años el porciento de la riqueza que tenían ellos a los 40 me estoy sacando los números de la mente no son exactamente igual vamos a decir que era como 40% de toda la riqueza hoy la riqueza que nosotros tenemos es menos del 20% cuando se mueran todos nosotros heredamos eso no necesariamente lo heredan los hijos de esos pero no todos los demás sí pero pero no somos todos los milenios porque no todos tenemos padres ricos no todos tenemos padres que vamos a heredar nada yo de mis papás no voy a heredar nada y hay algo y hay un fenómeno la casa de mi mamá y hay un fenómeno dándose mucho en Puerto Rico es que mucho Gen Xer que esa es la generación entre baby boomer y nosotros que se supone en teoría pues nosotros tenemos la mayoría de nuestros papás son baby boomers pero en teoría había ese rite of passage de que pues si tú eres el hijo mayor pues y yo tengo una compañía yo te la voy a dar a ti o tú te vas a desarrollar lo que sea muchos de esos personas no tuvieron esa oportunidad porque pues los negocios o sus papás la crisis económica se jodió el negocio se jodió pues entonces a ti te tocó el negocio bien jodido o no te tocó con ningún negocio at all o tú eras el supervisor que te iban a decir que te iban a quedar con la empresa pero entonces el baby boomer se tardó 15 años más en retirarse porque pues te quedaste 15 años stock siendo el el segundo pues eso te crea también te va acumulando unas frustraciones que tú las vas materializando echándole culpa a los demás porque el ser humano es bien fácil tú mirar para afuera decir no soy yo no soy yo es aquel o no soy yo es la izquierda no soy yo lo que sea y ese es el problema y por último verdad yo creo que y no por último por otras razones gran parte del problema específico con los varones es un problema de falta de mentoría de guía de ejemplo nosotros tuvimos la suerte los tres yo verdad conociéndolo que tuvimos unos papás bastante buenos verdad y que todavía había adultos y abuelos y hay cierto ejemplo mis papás se divorciaron pero aún así yo siento que mi papá fue parte de mi niñez y todavía hoy pues está ahí digo ahora ellos se reconciliaron hace unos añitos y volvieron a y ve la mujer que ve la mujer que ve la mujer tu papá mis papás que te tengo que decir yo te cuento antes para mí fue bien chocante cuando ellos se reconciliaban pues ya yo era un viejo ya estaba en la escuela de derechos entonces yo era yo era el adulto de mi casa el hombre de mi casa y entonces como que este cabrón llega a joderla a pelear con el control remoto y eso y un día me pasa un día de janguear que eran yo tengo 23 años yo me he pagado mi celular yo he pagado mis cosas y yo llego a casa que ha sido como las 3 de la mañana y él ahí sentado en la sala que son estas horas de estar llegando a casa y yo mira cabrón la hora que me salen los cojones pero anyway pero muchos hombres seguían sin esa y yo soy papá de una niña si fuera papá de un niño uno de los roles importantísimos yo creo que los papás de los varones tienen que mentalizarse es que usted ahí está para dar el ejemplo y para guiar y no es decir es dar el ejemplo porque decirlo whatever yo puedo decir lo que me salen los cojones es que yo hago para asegurarme que mi hijo se desarrolle como un adulto completo y que haga lo que le dé la gana yo quiero que sea un buen ciudadano exacto que aporte a la sociedad que aporte a la sociedad y el modelaje es bien importante el modelaje o sea los niños se ha demostrado que los niños más que las niñas ver el ejemplo de su figura paterna que puede ser papá tío abuelo pero puede ser un mentor puede ser alguien que sea una figura de autoridad el modelaje es bien importante y si no lo tiene y muchas de las cosas que uno ve es que hay unas fallas en muchas de estas personas o que vienen de padres divorciados su mamá era la que hizo un error entonces pues pues mamá es más nurturing no es que no es que sea malo eso pero pues te genera ciertas cosas ciertos problemas que se van acumulando con el paso del tiempo que los vemos reflejados ahora ok quiero tocar un último tema y es el de AOC AOC está viral ahora mismo con un video ya está como bajando unos escalators está como en un cine era como si estaba entrando a un roadhouse a un Texas roadhouse eso que son unos cines bien fancy ah de verdad que no sé si estaba en Nueva York o en Texas pero pues ella está bajando los escalators y hay dos personas siguiéndola diciéndole reconoce que lo que está pasando en Palestina es un genocidio no te hemos escuchado usando esa palabra di que es un genocidio y ella se ve notablemente frustrada con ello ella nunca ha dicho que eso fue un genocidio ella lo ha dicho yo no sé yo no a mí no me ha estado ella dice que sí que lo ha dicho que lo ha reconocido pero yo no yo no recuerdo que lo haya dicho pero esto es hablábamos de la derecha esto es una pelea de la extrema izquierda la extrema izquierda con la izquierda menos extrema izquierda ella es extrema izquierda ella quizás es menos extrema izquierda que la más izquierda pero ella es extrema izquierda no creo que haya duda con eso pero y lo hablábamos fuera del aire ella o sí Alexandria Ocasio-Cortez la congresista que se convirtió en el ícono de quien es la progresista de Estados Unidos del 2018 para acá ella tiene un problema en su distrito que es que aunque ella favorece a Palestina y la causa palestina y ha sido vocal criticando al gobierno de Biden y el apoyo que le ha dado Israel ella tiene un gran número de constituyentes que son judíos y ella no puede en su distrito porque acuérdate al final le dio el dicho all politics is local ella puede ser una figura nacional e internacional pero ella tiene que ganar en donde tiene que ganar en la ciudad de Nueva York y hay un montón de judíos y entonces ella tiene que regalar que navegar que posición más mala ella tiene que navegar esas dos aguas porque no creo que vaya a perder pero si la comunidad judía de su distrito se organiza le pueden buscar un candidato en primaria demócrata recogerle un millón de millones de dólares y hacer una campaña seria y real entonces ponerle en peligro su puesto y también ellos sí en sus seis años que ya llevan en el congreso ella se ha ido moderando sobre todo se ha ido moderando en ser oposición interna ella llegó al 2018 siendo la principal opositora interna a la líder de la cámara en ese momento Nancy Pelosi que era la líder demócrata ella y Nancy Pelosi hoy son mingas son grandes amigas y ella ya ellos sí no sé ella no toma tanto turno para atacar a los demócratas ella sigue atacando otras cosas y metiéndose a otras cosas y un poco pues me imagino eso es lo que te has teorizado que Nidia Nidia Velasquez que es la congresista puertorriqueña de Nueva York y que ha sido congresista de Nueva York también desde el 92 o sea que lleva 30 años en la silla pues un poco también ha sido como que explicarle a ha sido la mentora ¿no? un poco y decirle vámonos por aquí Alexandra es bueno que seas así fuerte es bueno que seas activista pero si tú quieres que las cosas pasen o tú quieres que conseguir que consigamos los votos para estas proyecciones nuestras pues tenemos que negociar tenemos que sentarnos un poco cuando uno entiende cosas así te das cuenta en lo complicado que es la política porque yo me imaginaría que dentro de ella ella dice eso es un genocidio pero si lo digo esa palabra es tóxica para mi base y no voy a ganar y te voy a decir otra cosa Bernie Sanders el senador Bernie Sanders ha sido bastante firme en contra de las acciones del gobierno de Biden en el tema de Palestina y votó en contra de una ayuda militar que aprobó el senador hace como un mes es el artículo que tengo aquí Carlito si lo puedes ponchar why Bernie Sanders and AOC won't accuse Israel of genocide in Gaza Bernie Sanders es judío es judío y entonces pues un poco tú tienes que entender o sea jamás hizo actos terroristas en Israel el 7 de octubre secuestró a cientos de personas mató a miles de personas violó mujeres violó mató niños entonces pues tú también tienes que decir un poco ya lo los israelíes están cabrón han matado 30.000 personas han soltado bombas que son parias militares en áreas civiles y eso está del carajo pero pues ese conflicto interno de una persona que lo siente así pues es difícil y un poco que va en contra el populismo y va en contra las narrativas fáciles algo que nosotros tratamos de repetir siempre en nuestro podcast los problemas complejos requieren soluciones complejas y el que te venga a ti con simplismo pendejo o que te diga para en la guerra yo tengo todas las soluciones esa persona tiende a ser peligrosa porque esa persona o no sabe lo que está diciendo o simplemente te quiere cogerle pendejo y quiere tu voto a cambio de soluciones fáciles de decirte cosas a tu oído para enamorarte pero cuando se trepa allá arriba tú no sabes qué va a hacer si nadie va a poder parar de eso sí sí y es importante escuchar todo porque si tú construyes tu narrativa viendo Fox News muy probablemente tú vas a decir diálogo pues o si está con jamás pero eso es lo que pasa en las redes porque las redes saben que tú clickeaste esto y te va a dar más de eso porque está engaging con eso pues no te va a tirar del otro punto de vista por eso es que es bien importante que como audiencia la gente que ve podcast o que consume medios trate de buscar o clickear otra cosa porque oye tú vas a ver algo y te vas a hacer ya lo esto es una mierda pero la realidad es que el mundo es complejo el mundo lo compone gente entonces pues la gente todos tenemos nuestra conmovisión de mundo distinta pues pues hermano pues yo quiero entender cómo piensa Luisito y quiero entender cómo piensa Chente pues tengo que consumir lo que piensa Chente no consumir un medio que hable de Chente porque ese medio va a dar su opinión de lo que él cree que piensa Chente pero si yo quiero ver qué es lo que está pensando Chente pues yo voy a donde Chente y veo el medio y voy a donde el otro y voy a donde el otro pero ese ejercicio y digo y ahora es más fácil porque antes pues tú tienes que esperar a las 6 de la tarde y cambiar el canal ¿dónde hay más verdad? hace 20 años cuando había carencia de medios y de periódicos pero ellos tenían control full de la narrativa o ahora que hay miles y miles de opciones ¿dónde? ¿qué era más cercano a la verdad? yo creo que hoy hay más bullshit y más fácil de accederla siempre han habido loquitos siempre han habido teorías de conspiración siempre han habido gente en el fringe pero vivían en el fringe y ahora ahora es bien fácil tú caer o sea es bien fácil para la audiencia caer en el fringe de izquierda o derecha oye esto no tiene nada que ver correcto esto no tiene nada que ver con ideología estamos en una era que se llama posverdad ¿verdad? se estudia de que la verdad ya llegó pues estamos en la era de qué pasa después de la verdad whatever veo una teoría media extraña pero en síntesis es que ahí tenemos mucha información pues la verdad está allá afuera pues está de cada uno de nosotros construir nuestra verdad por eso es una posverdad porque la realidad es que pues tu verdad es tu verdad yo no te la puedo contrastar porque yo no puedo venir aquí a gritarte en la cara y decir que tú eres un embustero yo puedo comentarte ir al 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 comentario de youtube y decir del 80 que es disparatero y me siento que ya yo cumplí con mi con mi con mi sentimiento de yo decir mi verdad aunque no sea no sea verdad porque la verdad al final es subjetiva ¿verdad? entonces pues la verdad para Luisito o la verdad para mí o la verdad para ti puede ser porque el ser humano está construido a base de prejuicios de juicios de un montón de otras de experiencias personales o sea la experiencia que tiene una persona que vive en Palestina o una persona que vive en Israel pues es muy distinta como yo lo pueda ver desde acá o sea yo veo a la gente peleando por jamás y que se yo pues caballo pues hay gente que me dice pero como es que las feministas están peleando por jamás a favor de jamás y en jamás mata a las mujeres pero ellas tienen un punto porque las feministas en Puerto Rico son anticolonialistas entonces si lo ves desde la verdad de ellas pues hay un punto hay un válido son consistentes versus pues otras que son ¿me entiendes? hay tantas y tantas vertientes por eso es que yo siempre nosotros apostamos a que usted construya su verdad tratando de acceder a muchos medios o a consumiendo distintos puntos de vista porque en la medida que tú consumas tu echo chamber no vas a poder saber nada nunca porque va a llegar un momento dado que ese echo chamber solamente te va a feel a llenar tus cosas a llenar tu el algoritmo va a saber que eso te gusta y te lo va a enviar como el dulce y tú vas a seguir comiendo dulce comiendo dulce y ese dulce te va a poner gordo al final pero no te va a ser más inteligente no vas a estar más saludable y ese es el problema con el acceso o sea como que ahora los medios perdieron la genomonía ¿verdad? porque todo el mundo tiene acceso a esa información pero entonces tú como audiencia tienes que estar más educado que bueno hay una nota positiva todo va a estar bien todo va a estar en orden gracias señor Lebron Jonathan Lebron en todas las redes sociales muchas gracias Luis Herrero que podemos recordarle a esta gente que descarguen vayan patronicen puestos para el problema salimos ahora estamos saliendo tres veces en semana tenemos los domingos en nuestro show principal es el episodio usualmente más largo de la semana salimos los miércoles el PPP Extra y tenemos un productito nuevo que se llama puestos para las apuestas una vez a la semana estamos haciendo un tema ya más de saluditos 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 si usted quiere con todas las apuestas bueno de verdad pero le damos cariñito a todos y señoripari y señoripari y obviamente tenemos puestos para la paternidad que es el nuevo producto que está saliendo una vez al mes el plan es sacarlo que es puestos para la apuesta estaba jodiendo mala mía pues esencialmente nuestro productor Pepito que está aquí con nosotros pues Pepito es lo que se dice un idiot savant en ese tema de sports betting es un tipo que le mete entonces nosotros integramos nosotros tenemos una comunidad a través de Patreon que son realmente los que mantienen el podcast entonces pues Pepito hicimos un chat a los que pagan una membresía mensual donde todos los días Pepito hace un pic hace como tres o cuatro y a veces tira tres cuadros según las cosas le contesta a la gente dice no te hagas lo loco nos ha hecho fanáticos del hockey de momento porque se pasa tirando cosas de hockey y de tenis de mesa en Budapest y por ahí vamos tratando de pegarnos en ese algoritmo Pepito tú sigues UFC a quien tienes ganando entre Chito Vera y Sean O'Malley pues párate ahí si puedes honestamente yo creo que va a ganar Chito Chito yo creo que Chito yo creo que gane Chito mire las líneas con Chito están buenas no no esa es la cosa el favorito de los otros Chito ahí tiene como que tiene el money para él pero es bien loco porque el favorito perdió ya contra él ok en el 2020 yo UFC como que todavía no me gusta que se metan golpes pero no como que no me la gente tiene que entender que en el UFC cualquier cosa puede pasar y lo hemos visto en todos los deportes porque a lo mejor está el favorito pero ahí sí cae ese puño de momento ahí fue que se dio la pelea y honestamente todo esto es basado en números y en datas que uno va viendo cómo es el aftermath entre ellos y el estilo de pelea en este caso con ellos pues uno yo tengo a Chito ganando una cosa es que Pepito estudió ingeniería ok él es como un duro con los números es obsesionado con los números pues nada voy a apostar por Chito Vera gracias a lo que tú me acabas te voy a recomendar una empresa que se llama no te voy a recomendar tres carajos vamos a esa apuesta quiero cuando es lo de puestos para la apuesta los lunes sale los lunes grabamos los viernes ya sale todos los lunes este exhorto a la gente a suscribirse al Patreon de PPP muchas gracias señor Lebrón en todas las redes sociales L Herrero en todas las redes sociales gracias Pepito y síganme a mí también en todas las redes sociales los quiero suave corillo